Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer para mí inmenso recibir a Hugo Asha, analista político, además miembro del board de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para hablar de este tema que es justamente, ha sido muy polémico evidentemente, pero además un escándalo. Y hoy el Wall Street Journal insiste, Cuba y China sí planean construir un centro para espiar a Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos dijo que los reportes eran inexactos, y quiero insistir en esto porque veo que muchos medios de prensa dicen, no, el gobierno de Estados Unidos desmintió al Wall Street Journal, no lo desmintió, dijo que era inexacto, eso no es lo mismo que desmentir. El régimen cubano, por supuesto, sí lo desmintió, pero al régimen cubano, ¿quién le cree? Ha dicho tantas mentiras que realmente no podemos esperar otra cosa. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, apreciado Mario, siempre es un placer. Bueno, primero, esta historia, hay mucho por detrás, ¿no? Hay quien dice, bueno, es completamente falso. Hoy vimos al de Wall Street Journal sacando, primero, ayer vimos un editorial, un editorial diciendo, entre otras cosas, la administración Biden no tomó en cuenta los globos espías chinos, la administración Biden no, todo dice que es un pequeño incidente, casi chocan dos buques recientemente en el mar de China, entre un buque estadounidense y un buque chino. La administración Biden dice, esto no es nada, esto no es nada. Y el Wall Street Journal dice, realmente están desesperados porque China, por bajar las tensiones con China y van a tapar absolutamente todo lo que sea hostil a ese propósito. ¿Qué te parece, Hugo? Bueno, apreciado Mario, el Wall Street Journal en su editorial es tajante. No es habitual en un medio de prensa el tener expresiones que rayan en la dureza. Casi siempre se trata de contemporizar, de decir que puede haber un grado de interpretación. No, el Wall Street Journal está básicamente estableciendo de que respalda al equipo de reporteros que estableció la veracidad de esta información y el hecho de que ha pasado por todos sus filtros, por todos sus filtros editoriales, por todos sus filtros legales, por todos sus filtros éticos. En ese sentido, creo que eso ya de por sí es bastante revelador, pero en el otro lado puede ser cierto, como lo dice el Wall Street Journal, de que la administración quiera a cualquier costo reducir las tensiones con China. Pero el elemento que no se te puede olvidar, me refiero a cualquier miembro del público, es Cuba. Porque también ha habido una constante en la administración de ir tratando de diluir, cuando no desacreditar, situaciones que después el propio régimen se ha encargado de dejar claro que son o eran reales. Te doy algunos ejemplos prácticos. Se dijo en algún momento que era especulativo de que Rusia iba a establecer algún tipo de acuerdo o convenio para reformar estructuralmente el sistema cubano. Hoy día no solamente es un hecho como que mientras tú y yo hablamos, hay una delegación cubana en Moscú que ha venido secuencialmente después de que viniera una delegación rusa a La Habana. Quiero recordarte que aparte uno de los miembros de esa delegación que se atrevió a criticar la llamada operación especial en Ucrania fallece cuando estaba en el viaje de regreso. Dos, se dijo que era falso que Cuba iba a adoptar cualquier tipo de sistema financiero o de operador financiero que la apartara de aquellos que son habituales en Occidente, Sirrus, Maestro, las líneas de tarjetas de crédito Mastercard o Visa. Hoy día sabemos de que MIR es la red establecida y será la red de preferencia para transacciones financieras en la isla y que el embajador Grushkov dijo, y aquí estoy citando, de que para ellos era realmente un agrado establecer esa red porque le iba a permitir al gobierno cubano operar sin ningún tipo de supervisión hostil. Lo que significa que será libre de triangular, lavar o de operar a favor de una Rusia que está desesperada para evadir las sanciones. Y finalmente, se dijo que era un mito absoluto. Ya sabíamos, desde la fundación lo habíamos denunciado con documentos, que Cuba era el operador más eficiente de propaganda, tal vez el aliado transatlántico más efectivo de Rusia en la agresión a Ucrania, pero se dijo de que no había ningún tipo de rol militar de ningún ciudadano cubano. Como debes haber visto, Novaya Gazeta y los medios oficiales de la Federación Rusa han ya revelado que soldados cubanos están combatiendo en las áreas ocupadas de Ucrania y que el régimen ha firmado un convenio de cooperación militar para el entrenamiento mutuo de tropas con Bielorrusia. Creo que son demasiados aspectos que se han probado efectivamente como no acompañando la intención que pueda tener la administración. En relación a China, no me cabe ninguna duda, porque también tenemos antecedentes de personal chino operando las estaciones de escucha en lugares como Bejucal, de que esto es un hecho y me inclino a creerle a el Wall Street Journal. Sí, definitivamente. Y es un tema sumamente delicado, porque ponen nuevamente a Cuba, y esto lo decía el Wall Street Journal, ¿no? Óyeme, prefiero citarlo, porque realmente para el Wall Street Journal lo que dice es algo así como es impresionante, es vergonzoso y peligroso cortejar a un adversario que responde a cada llamada para comprometerse con otro acto hostil. Esto dice el Wall Street Journal en cuanto a China y en cuanto a Cuba, porque es eso. Todo parece indicar que la administración está como intentando todo el tiempo aplacar a China y apagar los fuegos. También con Cuba. Hay que recordar que hubo un viaje secreto del director de la CIA a China y que ahora están planificando un viaje del secretario Blinken a China también. Y todo esto para intentar un poco limar las perezas y en medio de todo este intento de limar las perezas explota esta bomba. Bueno, a eso yo le añadiría de que se reveló de que un general retirado de confianza de la administración Biden también se le confió una misión secreta a La Habana. De nuevo, nadie está a favor de la confrontación. Por Dios, somos una fundación de derechos humanos, estamos interesados en la preservación de la vida, somos a favor de la paz. Pero esto tiene que dejar la obsesión por el mito. Está muy claro, y aquí voy a acompañar las palabras del Wall Street Journal. Es preocupante cuando tú intentas permanentemente ofrecer una rama de olivo a una contraparte que permanentemente se alía con tus enemigos, que colabora en toda acción hostil y que finalmente dice abiertamente, y aquí de nuevo no me creas a mí, el señor Díaz Canel en Moscú, después de inaugurar un monumento a Fidel Castro con Putin sentado al lado, dijo que los Estados Unidos y Europa son el enemigo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va el señor Joseph Borrell a La Habana, le echa la culpa de todos los males generados por el régimen a el denominado bloqueo. Ese es un tema para una discusión en otro momento, pero simultáneamente recibe con todo beneplácito la ayuda que a través de lo que se denomina la aplicación provisional del PDCA, recordarás, tú y yo hemos conversado sobre esto, el PDCA no está efectivo y activo al momento porque no ha sido ratificado a plenitud. Gracias al exilio cubano. Correcto, gracias a esa acción y eso es lo que quería apuntar ahora. En aquel momento jugamos un rol con otras organizaciones para poner a consideración de Lituania la realidad de este tema, el tema de la cuestión de que Cuba es un país cuya principal fuente de ingresos es la esclavitud, la trata y tráfico de personas, cosa hoy admitida por la propia administración. Dos años seguidos en el Trafficking in Persons Report, el reporte sobre trata y tráfico de personas. Pero además, mucho más recientemente, Cuba decide, bajo el liderazgo de Rosa María Payá, convence a las más altas esferas del gobierno sueco a reconsiderar esta situación e inmediatamente después nosotros tenemos la oportunidad de hablar con el liderazgo de OSE, sobre todo con una de las representantes suecas que es parte de la cúpula de este organismo de seguridad europea. Y hoy Suecia, visitado por la organización de Orlando Gutiérrez Boronat, reafirma su compromiso para revisar el tema de la cuestión del PDCA. Esta aplicación provisional, que se le significa más o menos 200 millones de euros al año al régimen, el régimen está feliz de recibirla de una contraparte a la que ha definido, según sus propios términos, como el enemigo. Entonces, vuelvo a repetir, hay que derribar los mitos y enfrentar las realidades. Y aquí, perdón por la insistencia, tengo que volver a manifestar mi acuerdo con el Wall Street Journal. Es peligroso seguir con esta tendencia de tratar de sanear las actitudes de un adversario que está claramente decidido a dañarte en todos los aspectos posibles. Y hay dos elementos aquí que creo que también son bien importantes. Recordemos que el ministro, el expresidente ruso y actualmente uno de los viceministros del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, llamó a Raúl Castro por su cumpleaños el pasado domingo. Y en esa llamada, según Dmitry Medvedev, no lo digo yo, Raúl Castro le expresó el deseo de que Rusia termine prevaleciendo, de que Rusia venza a Ucrania y de que venza a Occidente. Otro elemento también gravísimo y que nos llena de preocupación a todos es que el presidente de Irán, que evidentemente es uno de los enemigos más grandes de Occidente y de Estados Unidos, Ibrahim Raisi, va a visitar a Cuba el próximo domingo en una gira por países amigos que por supuesto a quienes incluyen, a Venezuela, a Nicaragua y al régimen de La Habana. Es decir, Cuba está aliada con todos los enemigos de los Estados Unidos. Vimos la visita reciente a Bielorrusia, donde también estrecharon lazos con el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko. Por lo tanto, no es de extrañar absolutamente y para nada de que estén haciéndole el juego a China justamente en este combate geopolítico. Porque lo que dicen la mayoría de los expertos, Hugo, y yo me imagino que tú estés de acuerdo, es que si efectivamente China está desarrollando estas capacidades en Cuba es porque ya abiertamente está diciendo a los Estados Unidos nuestra lucha es frontal y va a ser a nivel global. Apreciado, Mario, yo tengo un libro acá en la biblioteca que se llama La guerra irrestricta, que es la base esencial de la política de defensa de la República Popular de China. Este libro, cuyos autores son dos coroneles del ejército chino, Wang Zanzhou y Hua Oliang, establecen de que todos los aspectos de la existencia de vida en sociedad son teatros de operaciones y que la China debe utilizar todos esos elementos, incluyendo aquellos que estén limitados por la definición de la legalidad, legalidad que definen como una imposición occidental que es enemiga de la consecución de los objetivos estratégicos de la China. Por lo tanto, la alianza con Cuba es solo una cuestión natural. A mí no me extraña, y lo que sí me extraña es que haya esta intención de una administración de gobierno norteamericano de tratar de ignorar ese hecho, porque está impreso, está en blanco y negro. Lo hicieron, el tema de los globos espías se enmarca en esa situación. La declaración del propio Xi Jinping en el último congreso del Partido Comunista Chino, a donde quiero recordarte que se retiró de la sala al representante de lo que era la línea moderada y no de forma muy cortés, el señor Xi Jinping dijo el periodo de la aproximación ha terminado. Regresamos a un periodo a donde lo más importante será la construcción de una línea de hierro, nuestras fuerzas armadas que nos ayudarán a convertirnos en la principal potencia a nivel global. La China lo tiene claro, y Cuba, que también lo ha tenido muy claro. Hay que simplemente ver un poco hacia atrás en la historia. Cuando Corea del Norte estaba en el proceso de la consecución de todo tipo de tecnología para lograr sus ambiciones nucleares, ¿cuál fue el único país abiertamente sorprendido contrabandeando elementos militares sensibles hacia Corea del Norte? El incidente del barco Chong Chong Gang capturado en la tentativa de cruce del canal de Panamá, Cuba. Por lo tanto, otra vez, creo que está muy claro a dónde apunta el régimen de La Habana, dónde tiene sus intereses el régimen de La Habana y a quién considera un enemigo el régimen de La Habana. Definitivamente. Por lo tanto, y esas personas que dicen que Cuba y el régimen cubano no es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues ahí está. A mí me da mucha gracia porque ayer algunas personas, incluso algunos que se dicen periodistas independientes, salieron a decir, oh, pero mira, Cuba enseguida lo negó, y eso no es cierto porque Cuba lo negó. Hombre, Cuba negó que tenía misiles rusos, Cuba negó las conversaciones secretas con el gobierno de Barack Obama. Es decir, realmente creerle al régimen cubano es impresionante. Cuba niega constantemente que tiene tropas en Venezuela cuando sabemos que el círculo cercano, alrededor de Maduro, y quienes han establecido esa dictadura en Venezuela son justamente las tropas cubanas. Bueno, tremendo. Esto es lo que estamos viviendo. Le agradezco muchísimo, Hugo, por estas claras palabras y por este análisis certero. Bueno, apreciado Mario, yo creo que cuando lo niega y cuando lo admite es problemático. Solo un ejemplo para cerrarte rápidamente. Prisoners Defenders, juntamente con nosotros, fue una de las organizaciones que constantemente denunció el tema de que entre los presos políticos se encontraban menores de edad. En un documento que solamente fue enviado a una comisión específica de las Naciones Unidas, el régimen, de forma casi despreocupada, admitió que 39 menores habían sido condenados a delitos que están prohibidos de ser considerados como tales por las convenciones de las propias Naciones Unidas. Eso te da la pauta de que al régimen no le interesa para nada el derecho internacional público ni el tema de la verdad, a menos que al oscurecerla o al emplear ese marco se sirva a sus intereses. Creo que eso queda transparentemente claro. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y nos mantenemos en contacto. Gracias, Miguel. A ti las gracias. Un placer. Un placer. Gracias.